Hola amigos de Latin Music Oficial, soy Manuel Efeula y hoy tengo el placer de tener conmigo por la primera vez el popular dúo de la música latina Pasa Bordo. Hola Gabo, hola Jonathan, ¿cómo están? Hey, ¿qué tal amigos de Latin Music? Bueno, super bien Manuel, muy feliz de compartir con ustedes nuestra música Pasa Bordo, Jonathan y Gabo aquí presentes en la Casa de Colombia. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un saludo para ti y toda la gente de Latin Music, un abrazo muy grande de Latin Music. Feliz de verdad de tenerlo conmigo y actualmente son número uno en Colombia con la canción La Independiente, con Joaquín Guiller. ¿Qué nos pueden decir de esta canción? Bueno Manuel, pues estamos muy felices porque nuestra música es una música que obviamente componemos nosotros, somos Soundriders y pues con Joaquín Guiller. Es una canción que ya ha llevado más o menos tres meses desde que salió en el lanzamiento y pues ya ha llevado ya tres semanas y media estando de número uno en Latinoamérica, en lo que es Colombia, Ecuador, Perú, en la parte del sur de Sudamérica. Y bueno, es una canción que trata sobre esas mujeres independientes que quieren tener autonomía y que quieren salir al bar, a rumbear y que quieren pasarla bien en cualquier parte de cualquier lugar donde quieran estar y pues La Independiente nos tiene muy felices. Después de una larga temporada de éxito urbano, volvieron a sonidos más populares. ¿Cómo fue este proceso? Bueno Manuel, nosotros siempre desde el comienzo hemos sido, digamos como se dice en Colombia, hijos de la música popular y de la música de despecho o de la música carrilera, que es la música, digamos, autóctona de nuestro país o sobre todo de la zona de la que venimos nosotros, que es Antioquia o Medellín donde estamos. Y siempre desde que comenzamos tuvimos esta música en nuestra sangre, en nuestras raíces. Siempre hizo parte de cada álbum, de las canciones del pasado siempre tenían como un tintecito de este tipo de música o lo que llaman la música popular. Y empezamos a hacer canciones para otros artistas del género, como el maestro Darío Gómez, como el mismo Pipe Bueno, John Alex Castaño, entre otros. Y empezamos a ver que nosotros brillábamos mucho más en esta música. Y más que brillar es como que nos sentíamos más cómodos y como más honestos. Y ahorita pues le damos un poco más de protagonismo a este estilo musical. Obviamente agradecidos por todo lo que representamos también dentro del pop urbano. Las colaboraciones que hicimos con grandes artistas como J Balvin, Raycon, Maluma, Dalmatan, Nacho, Juan Magán, Joey Montana, entre otros. Fue un recorrido muy importante. Y no quiere decir que no lo volvamos a hacer, pero es traerlos a ellos más a nuestro sonido y a nuestra esencia. Pero sí, ahorita estamos, digamos, como más enfocados en la música de despecho, en la música popular o regional. El mundo lo conoce como música regional, pero en Colombia le decimos música popular y es como el género donde nos sentimos más cómodos. Hablando de este nuevo proceso de la música popular, han tenido un gran éxito que uno es Borracho y otro es Sirveme Otra Copa. ¿Qué nos pueden decir de estas dos grandes canciones? Bueno, Borracho y Sirveme Otra Copa son, de cierta manera, nuestro regreso a la música popular fusión, fusionado con algo de urbano, con lo que veníamos haciendo en esta gran temporada con la academia urbana que tuvimos en toda Latinoamérica, con todos los feats que hicimos. Estas dos canciones son como la conclusión de nuestra música, de nuestra identidad. Yo creo que la parte más honesta de nuestra carrera comenzó hace un año y cuatro meses, cuando comenzó a sonar Borracho, Sirveme Otra Copa y pues otras colaboraciones que hicimos con otros artistas y pues Borracho es esa mezcla de cantina, de bares, esa mezcla de un dueto colombiano donde se unen a cantarse y pues de darle un consejo al amigo en el caso de Borracho. Y Sirveme Otra Copa es la segunda canción que lanzamos en el 2021 y pues es una canción que nos tiene muy felices porque fusionamos esa parte urbana donde le ponemos un chanteo, un hook, algo urbano y pues comenzamos nuestra carrera de cierta manera más honestamente, con una identidad más definida y pues con un pasabordo más maduro. Y son dos canciones que en realidad ya llevan un recorrido, ya llevan casi un año, donde ya van para el millón de visitas en YouTube, donde en Spotify pues la gente la está cogiendo súper bien y pues luego de estas dos canciones a final del 2021 en noviembre, precisamente el primero de noviembre salió La Independiente y pues son canciones que hacen que nuestra carrera ya tenga otro significado, una fusión más popular con tintes urbanos y bueno, pues eso es lo que nos tiene felices, Manuel. Como Gabo nos dijo antes, ustedes escriben vuestras canciones, pero lo hacen también para otros artistas. ¿Cómo es que nacen vuestras composiciones? Bueno, nacen de una manera pues como muy natural, sin imponer como nada. Yo creo que es como empezar a imaginarse cómo le quedaría una canción a X o sea artista y dejarse llevar como por la creatividad, ¿no? Como dejarse llevar por el feeling y digamos como en el caso de las canciones que hemos hecho para otros artistas del género popular, ahorita hay una canción muy fuerte en Colombia que se llama Adicta al dolor, que salió hace más o menos unos dos años ya casi y que sigue estando en el top 10 y no sale y no sale de ahí, es porque la gente no deja que salga esa canción, la cantan en todas las fondas, las cantinas, las discotecas, los eventos públicos, obviamente la radio y en digital también muy fuerte. Es una canción que hace una chica que se llama Marbel, que es una cantante muy conocida en Colombia. Y a ella pues lo que hicimos fue sentarnos y empezar a pensar de qué palabras diría ella, cómo lo diría, muy pegados como a su personalidad. Obviamente pues no conocíamos íntimamente muchos detalles de su vida, pero como lo poco que conocíamos como que bueno, esto lo diría ella por este lado y empezar como a esta música le gusta a ella, a esta influencia y empezar a armar como el rompecabezas de la canción. Entonces eso nos gusta mucho, casi que en la semana tenemos dos, tres sesiones de composición. Muchas canciones salen, otras no salen, otras se quedan, otras las mandamos a nuestra editora o a otros artistas a ver quién se suma, pero es como eso, es como disfrutar de ese proceso de la creación, es muy bacano. En Italia lo hemos conocido con la canción Noche Loca, que alcanzó los primeros puestos del chart italiano de Spotify. ¿Qué nos puedes decir de esta canción que todavía hoy sigue siendo un éxito? Bueno, es una sorpresa hermano, porque es una canción que nace como a las dos de la mañana, hace un par de años que estábamos componiendo y fue una canción que hicimos junto a nuestro productor Pablo Uribe con Electric on the Beat, que es también un superproductor aquí en Colombia y pues en Puerto Rico. Y pues lo que hicimos con esta canción fue darle, ser pionero del pop con el urbano y pues que la gente vivió una noche loca con la buena fiesta, con la gente bailando en cualquier lugar, sea en la playa o en el campo o en la ciudad. Y pues nos puso muy felices porque es una canción que le hicimos un supervideo donde la historia cuenta que yo estoy bajando por unas escaleras y Jonathan me está recibiendo con una gran cantidad de personas en una fiesta y pues al final yo me enamoro de una mujer donde al final terminamos en una noche loca con los parceros, con toda la gente que se encontraba y pues que nos pone muy felices porque es una de las grandes canciones que compusimos y pues que le debemos muchísimo a esta canción que nos puso en un rating a nivel mundial muy bacano y bueno, gracias a Noche Loca estamos también contando más historias del urbano y del popular que hacemos. Han colaborado con Maluma, Jipalvi, Sebastiá, Trahuamagán, Noriel, Joy Montana y muchos, mucho más. Pero ¿cómo fue colaborar con estos colegas? Muy bacano. Yo creo que nosotros fuimos de los pioneros cuando empezamos en Colombia a hacer colaboraciones cuando la gente lo veía como un poco extraño, como un poco raro o muchos artistas se negaban a colaborar. Bueno, nosotros fuimos de los primeros en empezar a fusionar el pop con la música urbana, por ejemplo y muchos artistas del reggaetón llegaron a unirse a nuestro sonido. El primero fue J Balvin con la canción Quisiera, después vino Raycon con El Besito, después Maluma con Te Quiero Amar, una canción que sonó muchísimo en Estados Unidos, por ejemplo. Después vino Golpe a Golpe, Juan Magán, Buxi, Dálmata, Nacho, Noriel, entre otros. Yo creo que fusionar nuestra música con estos artistas, aprendimos mucho de eso, fue muy bacano y lo vamos a seguir haciendo desde que haya feeling y uno se conecte con la canción, todo fluye. Yo creo que lo más importante es la canción y fuera de eso, que haya como un feeling con el artista, porque cuando te imponen algo, tienes que hacer esta colaboración, como que eso no fluye, no fluye. Tiene que haber un feeling y eso es lo más importante, que te gusta la canción, que admires al artista y ya lo demás se va solo. Obvio. Con 10 años de carrera y mucho éxito, seguro son las personas justas que pueden dar un consejo a los jóvenes que quieran hacer música. ¿Cuál es vuestro consejo? Bueno, pues realmente llevamos para 15 años. Este año los cumplimos el 1 de noviembre, Manuel. Y pues yo creo que el consejo más grande que les podemos dar a todos los artistas que están comenzando es tener primero que todo buenas canciones, que tengan una identidad, que tengan consistencia y mucha disciplina, que en realidad la fama no se les suba antes de tiempo a la cabeza porque es donde son artistas reciclables, donde solamente con una o dos canciones dejan de sonar y pues no van a tener una carrera sólida y pues que realmente se conecten con lo que decía Jonathan, con el feeling y con la música de trabajar sea en solistas, en duetos, en tríos, en cuartetos y que también hagan música autóctona, o sea, la música italiana, la música europea tiene mucho contenido y pues uno a veces se deja guiar y llevar como por las tendencias. Entonces, si les gusta fusionar el urbano o el reggaetón con la música italiana sería espectacular porque ya más de, no sé, 10.000, 20.000 personas están haciendo lo mismo y pues yo creo que la identidad es lo que hace que el artista crezca. Entonces, por mi parte, ese es mi consejo, Manuel, para todos los parceros que quieren ser artistas. Visto el gran éxito que está teniendo la música latina y en el mundo y en estos últimos años está arrasando en Europa, ¿tienen planeado una colaboración fuerte con algún artista aquí en Europa? Bueno, sí, Manuel, pues en realidad tenemos muchas ilusiones y muchas ganas de ingresar al mercado europeo e italiano, de que nuestra música además se escuche con otros nuevos talentos, con otras nuevas artistas y pues en este caso tenemos una canción programada con un artista con mucho talento que se llama Emisha. Emisha, pues, es una persona que nos invita a hacer una colaboración que ya muy pronto va a salir en plataformas digitales para que la escuchen y pues para que obviamente se conecten con su música y con la música de Paz Abordo. Y pues yo creo que ya el mes entrante, en marzo, vamos a estar ya lanzando esta canción con Emisha. Creo que de verdad va a ser algo muy importante para la carrera del parcero de colaborar con Europa y con Sudamérica, con Latinoamérica y en especial con Colombia y Medellín, que es un epicentro de la industria musical acá en Sudamérica. Y pues prepárense porque va a estar increíble la colaboración con Emisha. Perfecto. Gracias por esta primicia y es muy importante que aquí en Italia también se hagan colaboraciones con los artistas internacionales para que la música latina crezca en Italia. Y en este 2022 para Paz Abordo viene también música urbana o seguirán también con el popular. Bueno, yo creo que seguimos, estamos terminando nuestro álbum de canciones de la música popular regional, pero obviamente no cerran las puertas a las colaboraciones porque nuestra música tiene mucha tendencia y tiene mucho tinte de lo que veníamos haciendo en lo urbano. Entonces no cerramos obviamente las puertas al urbano, vienen más colaboraciones, viene una colaboración con el ex integrante de Proyecto 1 que se llama Magic Juan, que es una leyenda pues de la música en Latinoamérica y en el mundo. Con él hicimos dos canciones que vienen próximamente y son como fusionando un poco el urbano con el pop y con el toque de nosotros. Entonces, nada, viene nuestro álbum, colaboraciones con artistas del género regional y abiertos a colaboración. O sea, como que no le decimos que no, o sea, como si nos gusta una canción, ahí nos montamos o que se montan en las de nosotros. Pero vienen muchas canciones este año. Bueno, gracias Pasa Bordo por esta entrevista para Latin Music Oficial. Bueno, muchas gracias a todos los parceros, conéctense con la entrevista, gracias a Manuel. Un saludo de parte de Pasa Bordo, Jonathan y Gabo, desde Medellín, Colombia, Latin Music Oficial. Bueno, gracias Manuel, un abrazo muy grande. Adiós.